Durante este encuentro, los asistentes han compartido lo adquirido durante una experiencia en la implementación del Plan de Acción de las Agendas Urbanas y Rurales, poniendo el foco en tres áreas, los dos principales retos que han abordado, las dos principales decisiones consideradas acertadas y las dos principales decisiones consideradas errores. Según Rodríguez, la Agenda Urbana 2030 de Algeciras es la brújula que marca el camino que pretende seguir la ciudad para su impulso, transformación y modernización a lo largo de la próxima década. El objetivo es un proyecto integral de ciudad que permite dar un salto en igualdad, inclusividad y calidad de vida de los ciudadanos, logrando así un medioambiente urbano más amable, sostenible e resiliente. La responsable municipal ha agradecido a la FAM ese tipo de iniciativas, dado que Algeciras ha dicho es una ciudad modelo de buenas prácticas y experiencias para otros municipios en esta materia, y ha recordado que el Ayuntamiento de Algeciras fue el pionero en España en elaborarlo y empezar a implementarlo.